El evento más grande que convoca a los maestros que han incorporado las TIC en su quehacer docente arrancó hoy en Bogotá. Educa Digital. Compartiendo conocimiento, compartimos prosperidad. Hace un año estuvimos aquí justamente en este salón y aquí, no sé si se acuerdan de algunos... ¿Quién está repitiendo? Levanten la mano y repiten. ¡Uf! La mayoría. Computadores para Educar ha venido trabajando con algunos bancos para que haya también facilidades de créditos, para que los educadores tengan acceso a la tecnología, tengan acceso a los computadores y esto es muy importante, ya que ustedes podrán, ahí están los proveedores de estos créditos y pueden hablar con ellos en este evento y ver las ventajas que traen. También tenemos que apropiarnos de las TIC en nuestra labor educativa, hacer que haya más aplicaciones y utilizar más esas tecnologías en los salones de clase y en la relación no sólo con el estudiante, sino la relación también con el padre de familia, que es muy importante. Compartiendo conocimiento, compartimos prosperidad. Y aquí el reto es que ustedes compartan ese conocimiento, compartan las herramientas que están utilizando, los mecanismos que tienen para motivar a que los niños utilicen la tecnología y aprendan mucho más de lo que nosotros les estamos enseñando, de que a través de la tecnología pase esa luz, esa luz de ustedes los maestros hacia los niños, esa luz de conocimiento que se transforma en prosperidad.